Ante el requerimiento hecho por la Fiscalía en el Juzgado Tercero de Paz de Santa Ana, el alcalde Alfredo Peñate se mantuvo al margen de brindar declaraciones. El argumento asegura desconocer la parte técnica del proceso judicial. En los temas legales no me gusta dar opinión antes de los acontecimientos, porque yo sé que trabajamos con la verdad, yo sé que trabajamos con la transparencia y por supuesto el juez o cualquier jueza no puede decir lo contrario, porque las evidencias están claras que hemos hecho las cosas como Dios manda, como la ley quiere y como la ciudadanía lo necesita. Y por ello no hizo declaración alguna. Nosotros fuimos al Juzgado Tercero de Paz, el requerimiento de la Fiscalía lo decretó nulo la señora jueza. En otro tema, el jefe de edilicio habló sobre las peticiones que la población ha hecho sobre el estado de algunas vías de la ciudad morena. Ustedes vayan a revisar la contexta, hicimos un buen trabajo, la próxima semana comenzamos la décima, luego trabajamos, perdón la sexta, luego comenzamos en la diecinueve allá en San Miguelito, así es que estamos trabajando. Con imágenes de Jaime Gómez informó Luis Banegas. ATV Noticias.